Esto es ProyectoSolidero.com Para saludar a los desaparecidos de la provincia, los reyes de la campaña Hoy está presente con nosotros ¡Qué chulado de baile! Estamos iniciando De grandes compañeros De trabajo que ya Hoy nos llevo acompañando para saber por supuesto A mi compañero, el socio El tributísimo flaquito de oro Vengo a la bandona de los latiquis Está presente con nosotros Mi amiga Eni Hoy nos acompaña en este programa donde estamos Contentos, felices que usted nos esté acompañando Vamos a empezar a hacer música Y voy a hacer un espacio Y una felicitación especial Para mi amiga Lala Una amiga de muchos años Siempre fiel a la música de la colonia Y creo que hoy está cumpliendo años Muchas felicidades de todo corazón De, ya sabes Tu amigo Hoy en este programa y toda la familia de Caribe Para mi copa del negro Para la proveedísima Cris Jackson Que ya no se costó ya Para la pingona, la conejita Playboy Para mi niña Johnny Hoy está presente con nosotros Mi compadre Lala Fermín Mi niña Danieles Para mi compadre Noel Para la gente del club de baile de la sangre nueva Que está presente con nosotros Desde el barrio de Copa Patroelito Mi niña La Pilla Hoy nos acompaña en este programa Vamos a empezar a hacer música Para la chica Isale Su hija mi compadre Chocorron Y la una que nos acompaña Vamos a empezar a hacer música Aquí comienza La historia De la tecnología de Pedro Vamos a empezar a hacer música Para las castellanas De la colonia Pensil Que se hagan la rueda Para la mollina muera Y para que se vea bonito En el proyecto sonideron.com Que ya está Iniciando a trabajar En ese programa Vamos a empezar a hacer música ¡Humilista! Vamos a empezar a hacer música ¡Vamos a empezar a hacer música ¡Humilista! 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 ¡Humil 이상! ¡Humilista! Am propos ok ¡Fuera, pues! ¡Fuera, pues! ¡Fuera, pues! ¡Piscotas! ¡Fuera, pues! ¡Ahí está el dicombo de Garbanzino! ¡Fuera, pues! ¡Pues está! ¡Fuera, pues! ¡Fuera, pues! Desaparecidos de la pobre para Chepechepe 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 ¿Cómo se va? ¿Juáganme sabor y quise? ¡Aquí está bien con más de chavis y toda la banda! El proyecto Saniguro.org, que nos vemos en su alineación. ¡Ve este señor, Rumba Caliente! ¡Aquí vamos! ¡Se nació para adelante! ¡La Rumba Caliente! ¡Aquí en el mundo nos desvile! ¡Sola! ¡Buelas de amor al cañil! ¡Buelas de amor al cañil! ¡Hoy en ese 11 años! ¡Como dice! ¡A la gloria! ¡Otra vez! ¡Ese me vio el mismo! ¡Hasta el peñón de los años! ¡Llegó mi niña, la mañera de mujeres! ¡Esta para mi amiga Chario, Rumba Chari! ¡En cogotes trompas! ¡Quién con la banda! ¡Como dice! Toda la bomba se acuerda a gol y se oye Anda con chumis en toda la banda Mi compadre más a los tombales Allá en te pido Sonido con un gato Ahí está Chupone Anda socio Eli Ahí está para el flaquito Toda la banda de los lápiz mix Mi compadre Organización de los libretas Anda en te pido Mi amiga de la cara Ahí nos vemos en diciembre Rumba Galil Parilas Luis y Gaby son del barrio San Simón Sancera ¿Cómo se llama? Hasta Mauricio Niños esgotados de la vez A Connicio A Catarachido de la vez La banda de la mochana Onde nacido La organización Fabendas A Catarachido de la vez La banda de la mochana Onde nacido La organización ¡Suscríbete al canal! 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 Mi niña, la, 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 póngale sabor, dice Y como desbola, organización Crazy Dix Y la cheta es que Ándale, Vicky, Malquería José Rosario Y nos vemos en septiembre Sonido Vicky, Carimba Cada quien con seguido Así despacito Y como desbierta Requis de la papaya Oscar de Tacubaya Ahora que mamá está en el partito ¿Cómo se llama? Ándale mi amigo al gáncer Así despacito Tremendito Así despacito Toda la gente Venga uno, venga dos Venga todo lo que quieran Superrequis Esta noche Venga todo lo que quieran Ándale socio La banda de los latinos Aquí comienza el verdadero sabor Organización Favelas Oscar de Tacubaya Ándale dice Yo pico Janice Para Eri Se empinan de una cometa Oye mi bebra ¿Cómo se llama? Ay oye mi china Así soy Ahí está el patrón de su cumplaños Sonido de la tumba Cuando se agacha Se le abre el entendimiento ¿Cómo se llama? La mujer cuando se agacha Se le abre el entendimiento Chaleo desde pito Y el hombre cuando la mira Se le abre el pensamiento Ahí está mi compadre El chaleo desde pito Reyes en la papaya Así suavecita Así despacito Mi compadre el carnazo Hasta la colonia trampa Ahí está para Francis Toda la banda de Cartieres de Morelos Salsa Y la crisis es ¡Anda Pimpona! Aquí comienza la historia Colonia Guerrero México ¡Súrra! Póngale sabor y dice Papi chula le hizo Y toda la banda dice Ahí está Mauricio Niños deslodados Hasta la colonia de Chile Mi compadre el vigo Peñón en los baños Ándalo Locari José Gutiérrez Y su esposa Hasta el barrio del Dopal Mi niña la pilla Oye mi nena Así despacito ¿Cómo se llama? Dice Ahí está Lolo Carri La Rojita Ahí nos vemos en su cumpleaños 6 de enero ¿Cómo se llama? El palo del caballero Póngale sabor y dice El proyecto sonidero.com Así suavecito Ninguna mujer me diga Y mi club Miami Toñito Díaz Ándale Tania Otra vez Tania Ahí está Parada Lachetos A Conizo Ahí está Parada General de la 12 de mayo Para Chibones Y toda la banda Toda la banda congreso de la Unión La banda de Aragón Ándale Dice A Conizo A Conizo Soy Anda Chavito Flores Y toda la banda Dice Ahí está Parada Famoso Cañas La banda de la 10 de mayo Para Chibotes Organización Metos y Metas Balbozo Francés Para los desaparecidos De la Pro Y para Chivo Lómez Y la gente que nos acompaña En este programa Donde estamos reiniciando La música De la Colonia Guerrero México Hoy pasamos a mi comodre El Iván Mamado Que está presente con nosotros Y le enviamos un cordial saludo Ya en esta gran ocasión Donde estamos reiniciando La música rica Por supuesto para la banda Que ya Hoy nos viene acompañando En esta gran ocasión Vamos a chingarnos Una cumbia Para calentar los botones En esta gran ocasión Donde estamos con todos Felices Que usted nos está acompañando Ya en este programa Para salvar por supuesto Al tremendo Chavis Para mi compadre Que vamos a estar trabajando Acá en el barrio de Coltongo La presencia de sonido La tupa Sonido bombón Jesús Lobos La presencia de Caribe Es el día El 27 de octubre Vamos a estar acá Con el equipo de audio Por supuesto Para la gente que gusta Acompañarnos en este programa Aquí en el barrio de Coltongo Para salvar mi niña La lana Que nos acompaña En esta gran ocasión Donde estamos contendos Felices Que usted nos está acompañando Vamos a chingarnos Una grabación Se la vamos a dedicar Por supuesto A la gente que nos acompaña Ya en este programa A través de la música rica De la colonia Vamos a chingarnos Vamos a chingarnos Una cumbia Se la vamos a dedicar A la banda Que hoy Está presente En el barrio de Coltongo Hoy en este programa Para el tremendísimo Señor Buki La banda de sonido Yameque Que nos acompaña En este programa Vamos a empezar A hacer música de Colombia Para Oscar de Tacubaya Mi compadre el tremendito Todos los superreyes Mi niña Lachetas Nos acompaña Para mi compadre negro Y toda la banda Vamos a hacer música de Colombia Fáchale Oye chiquichas Póngale sabor Dice Ahí está mi compadre gemelo Las hermanas canusten Y toda la banda ¿Cómo se llama? Sonido superchip Están o sea Soy el hijo de tambores Cuando resuena la cumbia Ahí está mi compadre El ping-pong Lavándole sonido Porincuma Ándale La rojita La rojita Ahí está la familia Nieves Estaduncia ¿Cómo se llama? Ya va a empezar Baila en la cumbia Ahí está mi compadre socio Flaquito de oro Y los lápiz Ahí La lomenosa Zapacho la rosa ¿Cómo se llama? El nombre del cargas Y toda la banda dice Aquí comienza el sabor Ahí está para chingos Sobrino Cris Mi compadre Quemas Organización Favelas Llegó el Mickey Ándale Mickey Mi compadre negro Y toda la banda El oso Rorris Estaduncia Mi compadre Laza Los compadres El sabor Allá en Tepito Mi compadre Lardo el ruso El chistoso Toda la banda De San Juan La raza A la chepe Chepe Desaparecidos De la provin ¿Cómo se llama? Póngale sabor Dice La señora Pero Ahí está mi niña Sobe Natalia Allá en casa Y como delegado Ahí está Loto Toda la comitiva De San Bernabé Esca Y en ecos de tambores Bailan Muchachas bonitas ¿Cómo se llama? Alegrados corazones Alegrados Y como delegado Estaduncia Toda la baila Rocío Y toda la banda Dice Chiquisa En la cumbia Proyecto Sandero Póngale sabor Chavita Flores Oye chiquisa Chavita Flores Oye chiquis Oye chiquis Organización Betos y Mesas Aquí comienza la historia Bicomba del Bumbo El proyecto Sonidero Punto Com Soy en ecos de tambores Ándale bola En más cariño De los gremios Y los gremios Y los gremios ¿Cómo se llama? Y la vi conmier La banda del peñón De los años Póngale sabor Lo dice Anda chocorronas A la pensil Ahí nos vemos 16 de agosto Sonorámico Saliseos Carimias Todo gratis Sublaños de mi compad Del piña Ahí están mis amigos En lo mal Y toda la banda La banda de Colton City Sonora Anda flaguitos de oro Mi niña en la crisis Póngale sabor Dice Ahí están Iván Mamao Oscar Teta Cubaya Y todos los super reyes Adole Tremendito Y bom 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 Sobra Ándale Artur Luis Los hermanos Luna Lloran la acordea Lloran la acordea Las hermanas Las Canuto Esa no se da Ahí está para Juanito y Mauricio Vinos eslozados En la colonia Cumbia Y en ecos de tambores Bailan Muchachas bonitas Cumbia Alegra los corazones Alegra los corazones Alegra los corazones Alegra la baila Y toda la banda San Felipe de Jesús ¿Qué cosa se va? Bailen la cumbia Y con más de Orlando Y toda la banda Sacó en la raza La cumbia Ya va a empezar A esta patita Y con más de vaca La banda del obrero popular Estancia Oye en el cumpleaños El viejo Peñón de los años ¿Cómo se llama? Aconizo Para Caché Y toda la banda Y con más de vaca Esta noche Esto es La banda Es Es Lo 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 Gracias.